bienvenido buenos días buenas tardes buenas noches dependiendo en donde están bienvenido al Opyshift Commons en vivo hoy tenemos Miguel Pérez Colina y Ramón Roman Nissen para explicar un poquito de Opyshift MTA es un sujeto muy interesante porque hay mucha gente que quiere saber cómo puedo mover las aplicaciones al contenedores y ahora estamos compartiendo un poquito de información sobre una herramienta que se llama MTA y con eso yo introduzco a ellos y ya dinos que ustedes tienen para nosotros hoy hola Scott pues bueno primero me presento y dejo que se presente Ramón soy Miguel Miguel Pérez Colina y soy el Product Manager de MTA o Migration Toolkit for Applications el toolkit de migración de aplicaciones que estamos desarrollando en Red Hat y Ramón quieres presentarte tú bueno yo soy Ramón Roman soy arquitecto senior de desarrollo de aplicaciones del equipo de Iberia Consulting aquí en España como puedes ver por nuestro acento españoles de España y uno más soy del sur así que espero que se entienda mi acento me quiere claro más o menos y vamos a ver si conseguimos no decir palabras más sonantes de Sudamérica y adaptarnos a nuestros compañeros de TAM a los que mandamos un saludo muy grande y os contamos más cosas de MTA puedes pasar la diapositiva Ramón gracias lo primero de MTA los casos de uso no MTA pues como te decimos es para para revisar el código de las aplicaciones aquí no hacemos magia ni le ponemos polvos de estrellas sino que realmente queremos ayudar a modernizar las aplicaciones y los casos que que tratamos son sobre todo pues eso todo lo que sea modernización que estás utilizando una una máquina jvm de java que sea de oracle por ejemplo y estás usando clases de propietarias pues a lo mejor te lo quieres traer a OpenJDK y utilizar sólo clases abiertas si tienes middleware de terceros como puede ser weblogic por ejemplo y quieres traértelo a jvoss y ap pues puedes utilizarlo y también traértelo si estás usando Tomcat si estás usando Spring Boot y quieres usar el Tomcat que se utiliza dentro de OpenShift también te ayuda si estás usando cosas de comunidad y dices ay dios mío lo voy a poner en producción y quiero soporte como lo hago pues también te ayudamos y luego hay un caso nuevo que sea Apache camel la gente que está utilizando patrones de integración con Apache camel 2 y quiere pasarse Apache camel 3 Apache camel 3 es mucho más amigable con respecto a lo que es ponerlo en contenedores y utilizarlo en gubernetes y proporcionar por ejemplo puntos de lanzamiento de de serverless con lo que sería pues sus patrones de integración pues oye pues todo lo que tengas en Apache camel 2 utilizas MTA y te ayuda a traértelo a camel 3 que más pues conterrizar aplicaciones ayuda también a romper aplicaciones masivas o sea en los monolitos centro en microservicios y sobre todo aumentar y extender con integración a integración ágil allá de integración siguiente hasta aquí bien no Scott si está bien vale bueno pues entonces te cuento un poco de las herramientas vale tenemos varias herramientas siguiente por favor y todas están enfocadas a lo que es modernización y migración normalmente lo ponemos junto porque te vas a traer código si quieres hacerlo bien tienes que tocar un poquito el código si quieres realmente que se adapte al nuevo contexto pues lo bueno es es que realmente hacemos que el código sea más portable entonces empezamos desde la primera fase de saber qué es lo que tienes en tu infraestructura para eso tenemos Migration Analytics que es una herramienta que se conecta a tu vCenter de VMware y te extrae la información y te dice mira esto es lo que tienes y estas son tus posibilidades por ejemplo te detecta si tienes Oracle JDK cuántos WebLogic tienes desplegados cuántos WebSphere si tienes algún Tomcat y dices bueno y ahora con todo esto ya puedo hacerme una idea si tú lo que quieres es hacer un assessment de alto nivel y decir a ver cómo estamos en esta empresa a nivel de organización y demás y poder evaluar tu estatus ¿no? respecto a lo que sería el estado medio de tu vertical por ejemplo si estás en banca o en seguros o en retail pues tienes ready to innovate y luego cuando ya dices no lo que vamos a hacer es migración de aplicaciones y quiero elegir con qué aplicaciones quiero comenzar para eso tienes Pathfinder Pathfinder lo que hace es son una serie de preguntas que llevamos muchos años utilizando en todos los trabajos que hacemos de migración con los clientes y que después de años y años y años las hemos ido mejorando, curando y empaquetando hasta el punto de que hemos hecho una aplicación para capturar toda esta información sobre aplicaciones y ayudar a los clientes a decidir por dónde empezar ¿no? si empezamos por este grupo de aplicaciones que parecen más complicadas pero que dan mucho más beneficio o empezamos con estas que son más sencillas aunque den menos beneficio o lo mejor si es posible ¿no? encontrar una serie de aplicaciones que son sencillas y den mucho beneficio una vez que hemos decidido qué queremos migrar pues vamos al cómo y para eso está Migration Toolkit for Applications el toolkit de migración de aplicaciones que lo que hace es coger tu código Java o también los binarios si no tienes el código puedes utilizar los binarios los analiza y te produce unos resultados pues para saber dónde tienes que tocar y cómo pero eso nos lo va a contar Ramón siguiente pues sí, vamos allá si quieres nos lo cuentas Ramón sí, vamos allá bueno, Migration Toolkit for Applications lo primero que os quería decir es que bueno la herramienta en realidad ya lleva tiempo en el mercado estando disponible lo que pasa es que lo mismo suena con otro nombre antes se llamaba Red Hat Application Migration Toolkit era un nombre un poco larguillo si me preguntas e incluso puede sonar como Wind Lab que es el proyecto upstream del que nació la herramienta yo personalmente lo he estado utilizando durante años en grandes proyectos de migración y cuando digo grandes proyectos de migración estoy hablando migración de cientos incluso miles de aplicaciones en el contexto de clientes entonces vamos a ver un poco de qué va el tema bueno, Miguel ya os ha adelantado es una herramienta para hacer análisis automatizados de aplicaciones pues para ver un posible camino de migración hacia un destino concreto y como decía Miguel pues se pueden utilizar tanto el código fuente como binarios ya construidos de esas aplicaciones la idea de la aplicación es permitirte conocer el gap que tienes entre una tecnología origen por ejemplo WebSphere o WebLogic o versiones antiguas de Java CIP incluso y una tecnología de destino y además de permitirte conocer ese gap te permite determinar cuál sería el esfuerzo para realizar esa migración desde el origen al destino también quiero dejar claro que no necesariamente estamos hablando de migraciones entre servidores de aplicaciones digamos ese fue el origen de la herramienta pero ha evolucionado muchísimo en el tiempo y por ejemplo también aplica para realizar análisis de Cloud Readiness de una aplicación si está preparada para irse al Cloud o incluso en las últimas versiones estamos desarrollando reglas para pasar aplicaciones desde Spring Boot hacia Quarkus nuestro framework de desarrollo Java como os decía antes pues llevo usando esta herramienta hace unos cuantos años en esos grandes proyectos de migración y lo que quería era compartir con vosotros un par de casos reales que yo mismo como arquitecto me he encontrado en clientes y en los que he utilizado la herramienta y me ha resultado útil el primero de ellos es un cliente de administración pública y bueno ellos se habían desarrollado su propia arquitectura custom utilizando WebLogic y bueno lo estuvieron utilizando durante una serie de años y en un determinado momento como es bastante frecuente pues se vieron que tenían la necesidad de salir de WebLogic básicamente por los costes de licenciamiento de Oracle y intentaron hacer la migración ellos mismos varias veces hacia Jbox y IP y cuando digo varias veces es porque fracasaron en esos intentos no conseguían hacer que esas aplicaciones se ejecutaran fuera de WebLogic al final hablaron con nosotros y nos pidieron que les echáramos una mano y la herramienta que utilizamos básicamente fue este MTA y lo que hicimos fue utilizarla para detectar cuáles eran los puntos de acoplamiento de esa arquitectura de ese conjunto de aplicaciones con WebLogic una vez que teníamos determinados esos puntos de acoplamiento fuimos capaces de hacer las modificaciones necesarias y solo las modificaciones necesarias para hacer que ese código esas aplicaciones funcionaran en este caso concreto en EAPSI como os he dicho antes el utilizar MTA no tiene por qué ser siempre en el contexto de servidores de aplicaciones os voy a contar otro caso bastante reciente de hecho que fue con un gran cliente del sector de retail y ellos lo que estaban haciendo era una migración de plataforma de control que se estaban yendo desde DCOS de Mesosphere DCOS a OpenShift y una vez que montaron la nueva plataforma de OpenShift querían mover su carga desde DCOS a la nueva plataforma de OpenShift en este caso se trataban de aplicaciones modernas ya estaban containerizadas que estaban desarrolladas con Spring Boot y ellos estaban utilizando imágenes custom que habían construido ellos mismos con Oracle JDK claro, como parte de la migración y para tener soporte completo la idea era mover esas aplicaciones y colocarlas sobre contenedores con imágenes base con soporte con OpenJDK entonces bueno hay un gap entre la JDK de Oracle perdón y OpenJDK y lo que hicimos fue utilizar MTI para detectar ese gap para asegurarnos de que no se nos quedaba nada en el tintero al hacer el cambio de JDK y además también lo utilizamos para asegurarnos que las aplicaciones eran CloudReady porque que una aplicación esté containerizada no necesariamente quiere decir que sea CloudReady de verdad y os puedo decir que me he encontrado cosas de lo más variopintas como IPs estáticas o rutas AC dos puntos no sé qué o sea que eso también nos aportó mucho valor para ir sobre seguro en esa migración vamos a entrar en detalle o se lo quería preguntar algo tonta si funciona con Quarkus sí, sí efectivamente sí, sí, sí las últimas versiones ya incluyen un set de reglas para hacer migración desde Spring Boot hacia Quarkus tenemos un slide para eso Scott te lo cuento luego me has pillado me has pillado bueno, no eso es que resulta interesante y ya empiezan a surgir las primeras dudas vamos al lío y voy a contaros ya detalles concretos sobre la herramienta bueno lo primero de todo deciros que hay varias formas en las que se puede utilizar el MTA o MTA y varios sabores digamos de la herramienta la más típica la más sencilla también sería el CLI una línea de comando muy sencillita y la verdad es que poco hay que explicar aquí básicamente en tu línea de comando indicarías dónde se encuentran esos artefactos a analizar y pasarías para métodos de análisis como cuál es la tecnología de origen y cuál es la tecnología de destino por ejemplo y bueno el output final sería un report HTML que luego veremos yo enseñaré algunos ejemplos y Miguel os lo va a enseñar funcionando todo en una demo le he pedido a Ramón que me dejara hacer la demo digo por favor anda déjame venga vale pues nada gracias Ramón Miguel es todo un experto haciendo la demo y él seguro que lo hace mucho más divertido más entretenido que yo a ver el tener este CLI este CLI o como queramos decirlo es interesante porque permite integrar esos análisis de la herramienta del MTA por ejemplo dentro de pipeline de CICD y aquí me voy a volver otra vez a mi experiencia hace unos meses tuve un cliente con el que estábamos ejecutando una migración masiva también del sector retail no es el mismo que el de antes que tenía montada una serie de pipelines en Alta Sin Bamboo para que sus desarrolladores pudieran hacer análisis bajo demanda de aplicaciones para ver el gap sin necesidad de tener que montarse la herramienta en local para hacer este tipo de análisis digamos dentro del contexto de una pipeline pues puedes utilizar la propia la propia CLI instalada en algún tipo de agente de esta herramienta de CICD o incluso si no quieres meterte en el día de tener que instalar un agente puedes utilizar el plugin de Maven y hacer que ese análisis se ejecute dentro del contexto de un build de Maven claro si lo que quieres es tener un lugar centralizado para poder ir bajo demanda y guardar los resultados pues hay una solución mejor que el tener que integrarlo dentro de un pipeline pero bueno para gustos colores y eso fue una decisión de este cliente pero para hacerlo mejor todavía y más sencillo de utilizar pues para eso tenemos la web console de MTA es especialmente interesante como decía cuando quieres tener un punto central y sobre todo compartido para guardar el resultado de esos análisis y simplificar la interacción de los desarrolladores con la herramienta al final estás utilizando la interfaz visual no tienes que andar picando comandos y demás y bueno hace que las demos de Miguel sean más chulas también con lo cual me imagino que tiraremos por aquí y al enseñaros el análisis más cosas sobre la consola web bueno deciros pues como decía como es un punto central donde se van guardando todos los análisis que se van haciendo pues desde esa misma consola puedes navegar directamente los distintos reportes de los análisis que has ido ejecutando y no tienes que andar buscándote en directorios o mira cómo te comparto este análisis es que no sé dónde me lo has puesto una carpeta compartida de esta manera todo es mucho más sencillo y está centralizado y os he comentado ya con la CLI con Maven con la web console que el resultado es un reporte de ese análisis ¿qué es lo que obtenemos en ese reporte? pues como podéis ver la idea es proporcionar una estimación del esfuerzo necesario para migrar cada aplicación y cómo hacemos esa estimación pues basándonos en story points pero no es lo único que se obtiene con herramientas hay un montón de cosas Miguel os enseñará muchas de ellas voy a enseñaros yo algunas por ejemplo puedes obtener un grafo de dependencias de cada una de sus aplicaciones con artefactos de terceros o para mí lo más interesante es que tienes sugerencias de cómo resolver cada una de las incidencias las issues es decir esos elementos que o esas partes del código que tienes que modificar para que eso funcione bien en el entorno destino pues esas sugerencias de qué es lo que tienes que cambiar y cómo cambiarlo las tienes directamente sobre tu código fuente no es algo que sea así en genérico deberías mirar que no sé qué no sé cuánto sino que tienes sobre tu propio código fuente esto concreto tienes que cambiarlo de esta manera ¿vale? pues eso la idea al final de la herramienta es proporcionar una solución concreta para cada uno de estos issues o de estos elementos que tienes que cambiar que vaya encontrando dentro de tu código ¿y cómo lo hacemos eso? pues Miguel ya ha dicho antes ya ha adelantado que esto no es magia para nada básicamente esto funciona la manera que tenemos de detectar esos issues y de proponer soluciones para ellos es utilizando un conjunto de reglas ¿y esas reglas de dónde han salido? ¿es un señor que se ha sentado y se ha puesto a picar reglas porque era muy listo? pues la verdad es que no las reglas las hemos ido creando desde el equipo de consulting de Red Hat pues a base de muchos años haciendo proyectos de migración ¿sólo lo hemos hecho nosotros? no porque como todas nuestras herramientas esto es open source y hay una comunidad detrás que ha ido aportando reglas y enriqueciendo este sistema para simplificar el proceso de migración claro la base de datos de reglas que tenemos es muy grande pero de todas maneras si te falta algo pues es bastante sencillo definirte tú mismo tus reglas custom incluso en el caso de que pues estés trabajando en un cliente concreto o en tu propia compañía y sea algo muy concreto tuyo y eso te lo aterrizo en un ejemplo imaginaos que bueno pues que un cliente o que vosotros en vuestra compañía utilizáis vuestro propio framework corporativo que habéis desarrollado vosotros y alguno de los elementos que hay que emigrar pues está integrado con alguna pieza propia que debe emigrarse pues de una manera muy concreta alguna pieza propia vuestra que al migrarse al entorno destino debe emigrarse de una manera concreta podemos hacer nuestra propia regla que detecte este tipo de elementos y cuando aparezca pues que nos ponga un puntero a un determinado artículo explicando cómo se debe emigrar y con artículo me refiero nosotros en consulting la metodología que tenemos para emigrar es construir una gran base de conocimiento de cómo se hacen las migraciones en el contexto de cada proyecto entonces pues tiene mucho sentido para nosotros el poder hacer este tipo de cosas que cuando hay algo muy concreto poder hacer un puntero a este libro de recetas de migración que vamos creando poco a poco y bueno y si es algo que se nos ha escapado porque bueno ha creado algo yo que sé un gap entre WebSphere y EAP y te has picado tu propia regla para detectar eso y para ver cómo nos puedes solucionar pues siempre se puede contribuir a la comunidad que para eso somos open source finalmente bueno hablaros de la última forma de utilizar el MTA y es integrándolo directamente con tu ID con tu entorno de desarrollo local esto es especialmente útil cuando estás ya en la fase real de migración digamos lo típico es que nosotros entremos y un grupo de arquitectos haga un análisis másico de las aplicaciones y a partir de ahí diseñemos un roadmap de migración para esas aplicaciones pero al final el paso final es que una persona un desarrollador un migrador pues tenga su entorno de desarrollo y haga las modificaciones entonces la manera más sencilla de que ese desarrollador pueda trabajar y sea productivo y no se vuelva loco cambiando entre pantalla es que esas sugerencias de qué hay que cambiar y cómo cambiar aparezcan directamente sobre su código fuente en su ID y este sería un poco el aspecto que tendría como os decía pues tendrías resaltos sobre tu propio código y directamente podrías consumir pues esas soluciones sugeridas para hacer las modificaciones para la migración y deciros que el plugin está disponible para todos los sabores o para los distintos sabores de clips y también está disponible para Visual Studio Code y bueno que es muy fácil de usar simplemente y ya sí que voy a cederle la palabra a Miguel que creo que tiene algo que contarnos sobre la última versión de MTA permitidme que le pase la pantalla todo tuyo A mí me encanta una de las cosas que dices que has dicho que estas reglas pues salen de entre otros muchos orígenes de los compañeros de consulting que estáis ahí en primera línea de los clientes que están trabajando en modificar sus aplicaciones le eché un ojo recientemente a ver a cuántas reglas teníamos actualmente y van más de 1200 reglas incluidas en MTA y están completamente disponibles y están publicadas en un repositorio público y cualquiera puede acceder a ellas como soy Product Manager dejadme que os hable un poquito de roadmap y de lanzamientos así que os cuento hemos lanzado en agosto la versión 5.0 y pues lo que ayuda es esto atraeros las aplicaciones también a OpenShift sin magia sin artefactos extraños realmente sabiendo cómo lo estáis haciendo y adaptándolas a contenedores a Kubernetes y aprovechando las tecnologías como podéis ver en esta imagen tenemos aquí cuatro ejemplos de cuatro transformaciones una sería por ejemplo para ir a JVOS y AP 7 JVOS y EP si preferís otra sería contenedización que son reglas basadas en 12 factor app en la definición de 12 factores para las aplicaciones para que sean lo más contenedizables posibles y entonces ahí se descubren cosas como por ejemplo sesiones compartidas que no estén realizándose de una forma que sea container friendly luego están reglas para Linux por lo que decías tú Ramón de ese típico caso que alguien ha puesto una ruta con c de dos puntos contra barra bla 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 pues también te detecta cosas como esas que son específicas de Windows de tal forma que puedas migrar tu aplicación a Linux y por supuesto las reglas de OpenJDK ¿Qué hemos añadido en la versión 5.0? Pues las reglas para migrar de Apache Camel 2 a Camel 3 lo cual pues para mucha gente que esté utilizando los frameworks de integración de Apache Camel como puede ser en productos como Fuse pues ahí pues estás utilizando un montón de reglas la quieres aprovechar para Camel 3 y te las puedes llevar a Camel 3 fácilmente ¿Qué más? Tenemos una página web nueva con una URL muy sencillita dejadme que os la enseñe en un momento si pones red.ht barra mta te lleva directamente a la página web nueva tenemos aquí una sección por supuesto de inicial con una demo para que veas cómo funciona con las características principales hay aquí abajo del todo un vídeo con un arquitecto explicando cómo lo consume pues más o menos lo que nos estás contando tú Ramón pero por un compañero Sí, está muy bien porque yo lo revisé hoy para saber lo que es MTE solo para ver y sí está bien Oye gracias Scott contaré una visita más a la página web Menos mal Menos mal Estamos teniendo más de 1400 visitantes únicos al día de esta página web o sea que parece que sí que está creando bastante bastante expectativa Aquí tenemos las descargas por supuesto si queréis probar algo os recomiendo que os descarguéis el web console que es justo lo que voy a hacer luego la demo y por último dos secciones una de Getting Started con un vídeo sobre cómo instalártelo en tu portátil y otro vídeo como desplegarlo en OpenShip utilizando la plantilla que viene incluida por supuesto documentación la documentación está francamente bien tenemos un equipo de documentación muy bueno y muy dedicado y nos han dejado una documentación fantástica así que echadle un ojo y por último los casos de uso y de migración por si quieres revisar oye de dónde a dónde puedo migrar pues esto lo tienes todo en la web es decir lo que vas a necesitar en un primer paso para entender qué te ofrece MTA y cómo puedes utilizarlo lo tienes en un vistazo en la web de MTA que es nueva y que la hemos lanzado pues en agosto hace bien poquito ¿qué más os cuento? pues aparte de la nueva web una cuenta de Twitter por si nos queréis seguir MTA by Red Hat y ahí tenéis pues todas las novedades que vamos contando del Migration Toolkit for Applications y avisamos de cosas como por ejemplo esta sesión la hemos tuiteado y hemos dicho oye que está aquí la sesión podéis vernos así que si nos estáis viendo por favor seguidnos ¿qué es lo que viene? ¿qué es lo que va a venir? bueno pues primero el contexto ¿no? ¿por qué hemos cambiado el nombre de la aplicación? no ha sido un porque sí sino hemos unificado los equipos de migración de distintos tipos pues siguiendo un poco la idea de Amazon de las seis R's ¿no? del re-platform re-purchase retire retain repeal pues siguiendo esta idea pues hemos dicho vamos a ver vamos a ponerlo todo junto y luego vamos recolocando las R's entonces para ello pues la primera ha sido el Application Migration Toolkit lo hemos renombrado como Migration Toolkit for Application el Cluster Application Migration Tool que es una herramienta para migrar contenedores de una versión de OpenShift a otra de una versión 3 a 4 o también de 4 a 4 por si quieres pues lo típico que tienes una aplicación aquí y la quieres llevar a otro clúster por cualquier motivo que necesites te la llevas y por último se presentó recientemente con la versión 4.5 de OpenShift lo que es OpenShift Virtualization y tenemos una solución para migrar de bien buena a Java Virtualization y vamos a adaptar esa solución para que funcione también para migrar de VMware a OpenShift Virtualization en el caso de que quieras hacer un Lift and Shift es decir coger tu máquina virtual tal y como está de VMware y ponerla en OpenShift y esto va a ser el Migration Toolkit for Virtualization y ahora tenemos en un paraguas todas las herramientas de migración y con un nombre pues estandarizado ¿qué más tenemos? pues aparte de las tres que he mencionado Migration Analytics que es una herramienta que se puede conectar a tu vCenter como he explicado un poquito antes extraer datos y poderte proponer posibles rutas de migración un pequeño disclaimer los roadmaps siempre pueden cambiar o como diría un amigo mío el roadmap es el roadmap hasta que no es el roadmap así que lo que queremos hacer con el Migration Toolkit for Application pues ya habéis visto que hemos actualizado el application Migration Toolkit convirtiendo en Migration Toolkit for Applications para analizar aplicaciones y ayudarte a traer tus aplicaciones a modernizarlas bien sea porque vas a darte a un servidor de aplicaciones más moderno en una máquina virtual o bien sea porque quieres traértelas a contenedores en OpenStreet y sabéis que tenemos la herramienta de Pathfinder y lo que queremos hacer es unificarlas dentro de una sola herramienta para que con la misma herramienta comienzas tu migración analizando las aplicaciones eliges cuáles quieres migrar y luego pues haces el análisis técnico de la misma para poder ejecutar la migración ¿Qué es lo que viene en la versión 5.1? Pues Spring Boot a Quarkus Spring Boot a Quarkus me lo estáis preguntando todos y es que lo de Quarkus está siendo tremendo está siendo un bombazo la gente está viendo los números de Quarkus y dicen madre mía esto ¿Cómo puede ir Java tan rápido? Pues puede ir Java tan rápido ¿Cómo puede levantar Java tan rápido? Pues puede levantar Java tan rápido Una de las cosas que hace Quarkus o una de las opciones que provee Quarkus a través de Mandrel que es uno de los proyectos dentro de GraalVM es poder compilar a nativo lo cual hace que pues que eso que los tiempos de arranque de las aplicaciones con Quarkus sean mínimos y que el consumo de memoria sea mínimo y es realmente eficiente esto es especialmente importante cuando te vas a ir a contenedores ¿Por qué? Porque si quieres hacer serverless es decir reducir tu cuenta de contenedores a cero que no esté consumiendo nada hasta que se produzca un evento Quarkus es fenomenal para esto por los tiempos de arranque porque además puedes programar muy fácilmente en modo reactivo Entonces ¿Qué hemos visto? Que muchos equipos que están trabajando con Spring Boot en nuestros clientes son los que están analizando Quarkus porque son los que realmente quieren hacer este tipo de arquitecturas de aplicaciones y están viendo que eso que Quarkus les da mucha más velocidad lo que pasa es que vienen por la velocidad y se acaban quedando por la productividad Lo que está ocurriendo es que hemos tenido casos y hay un ejemplo público en el cual un cliente tras migrar a Quarkus redujo el código el número de líneas de código para la misma aplicación un 30% con lo cual menos mantenimiento menos exposición a posibles vulnerabilidades mucha más eficiencia mucha más rapidez no solo al desplegar sino al generar el código Entonces lo dicho normal que hayamos hecho las reglas de Spring Boot a Quarkus porque es que nos lo estaban demandando ¿Qué más? Un nuevo Web UI tenemos un proyecto en Red Hat que se llama Patternfly y que le tengo mucho cariño a Patternfly porque está siendo la cara de todos los productos de Red Hat e incluso he oído a más de un ingeniero decir damos Patternfly para que para que se sienta como Red Hat para que se note como Red Hat Entonces Patternfly ha sacado una versión que es la versión 4 que está realmente mejorada y que ayuda mucho a que se entienda el interfaz más rápidamente más fácilmente y nuestros compañeros de User Experience and Design nos han ayudado muchísimo al equipo de ingeniería a desarrollar entre nosotros y ellos este interfaz nuevo que esperamos que os guste mucho cuando salga el 4 de diciembre ¿Y qué más? Un operador Estamos haciendo un operador para que desplegar MTA en OpenShip sea como desplegar cualquier otro recurso que puedas tener en el clúster y mantenerlo sea más fácil con el operador Inicialmente el operador será solo para despliegue pero a continuación añadiremos más capacidades como poder actualizar y realizar otras funciones de mantenimiento de MTA para que sea aún más fácil consumir MTA dentro de OpenShip Esto es lo que viene Lo he dicho la fecha el 4 de diciembre es cuando esperamos poder tenerlo público y estamos trabajando para que sea así ¿Qué más os cuento? Tenemos un email migrate.com o migrate migrate arroba arroja.com para cualquier duda consulta sugerencia o lo que podáis necesitar todo el equipo de migraciones está detrás de este email así que cualquier cosa que necesitéis nos dejáis un email y responderemos a ello Ahora os voy a hacer una pequeña demo de cómo funciona MTA Yo no quería pensé que quizás no tienes un demo y no quería presionarte pero sí qué bien perfecto Tenemos una demo pero antes tengo que enseñar una cosita ¿vale? todas estas herramientas de migración estamos poniéndolas debajo de lo que es un proyecto open source completamente abierto en el cual ya tenemos colaboradores que no son de Red Hat que se llama Conveyor aquí veis Conveyor.io podéis entrar aquí podéis ver pues eso todo lo que estamos haciendo todo el código el código de de MTA irá viniendo poco a poco aquí y de momento pues tenéis las herramientas de migración para para migrar de un Kubernetes a otro herramientas para migrar a Kubebeard una herramienta para migrar de Cloud Foundry a Kubernetes una herramienta para medir las métricas más importantes de desarrollo y por supuesto Windup que es el proyecto de MTA que es la herramienta para migrar aplicaciones cuéntame una pregunta ¿cómo funciona Move to Kubernetes? ¿cómo funciona esto? esto lo ha contribuido no te lo vas a creer IBM Research desarrollaron esta esta aplicación y nos la enseñaron y le dijimos ¿por qué no las publicáis? y dijeron ¿cómo la publicamos? pues eso ¿por qué no la hacéis Open Source? ¿la ponéis en este proyecto? a ver cuéntanoslo le contamos el detalle inmediatamente dije no, sí, adelante y han publicado esta herramienta ya se ha utilizado en bastantes casos reales y lo que hace es que se conecta por ejemplo a tu Cloud Foundry y mira a ver las primitivas los objetos que estás definiendo en Cloud Foundry y te ayuda a definir los mismos objetos en Kubernetes las rutas el número de contenedores etcétera de tal forma que cuando tú tienes tu aplicación desplegada en Cloud Foundry te crea todo lo que es la estructura en Kubernetes y luego ya solo tienes que meter el código compilado o bueno depende si es Ruby o Python dime solo pregunté porque Podman por ejemplo tiene un un feature que tú puedes traer tu código de de Swarm o de de Compose mejor dicho pero y funciona con Swarm y si tienes ese Compose ese ese YAML tú puedes traslatar hasta hasta Kubernetes YAML y solo estoy pensando lo que funciona esto mejor qué bueno tener aquí al experto en Podman no la verdad es que la combinación quizás podemos contribuir Podman aquí para para parte de la conversación de emigrar tú sabes que mover las aplicaciones ya fantástico eso has visto el email de migrate arroba red punto com mandarnos un email nos ponemos en contacto y nos ponemos manos a la obra a mí me suena como una idea tremenda Scott así que hagámoslo y desde el punto de vista de consulting te digo que todas estas herramientas a nosotros nos vienen de maravilla porque hay mucho o sea que Kubernetes es el estándar ahora mismo ya no lo discute absolutamente nadie y OpenShift es el estándar empresarial de Kubernetes entonces tenemos montones de migraciones de clientes de Docker Swarm de DCOS de Cloud Foundry hacia OpenShift cuanto más herramientas tengamos mucho más sencillos son estos estos engagement con el cliente y por fin el mundo dio cuenta que ya Kubernetes ya ganó yo sabía hace tres años pero todo el mundo ya sabe yo con esto soy muy precavido yo lo que veo es que funciona y que nuestros clientes están contentos y que tenemos cargas en producción de niveles tremendísimos pero tremendísimos es decir realmente algo de esto de si se para un minuto estamos perdiendo millones de euros o dólares si prefieres pues de esas hemos tenido sobre OpenShift y están en producción y la verdad es que uno después de haber empezado hace 5 o 6 años con las primeras versiones de OpenShift a lo que hemos llegado pues siento muy orgulloso de lo que se está haciendo así que mi felicitación a todos los que han estado contribuyendo porque es tremendo vuelvo a la demo ¿vale? no quería irme sin mencionar Conveyor y no me quería irme sin deciros que si queréis participar en el proyecto Upstream este es y aquí es donde vamos a estar y aquí es donde nos podéis encontrar hay una lista de correo hay un slack hay un foro así que ahí podéis encontrarnos sobre un detalle más me habéis preguntado mucho de Springwood Aquarkus bueno pues aquí tenemos en issues.arroja.com tenemos todos nuestros tickets y este es el epic que hemos desarrollado para Springwood Aquarkus y estas son las reglas que se han implementado para ir de Springwood Aquarkus algunas son incluso bugs porque algún compañero lo ha probado ya con código real de clientes y lo dicho ya está esto prácticamente terminando de cocinarse para salir el 4 de diciembre en la versión 5.1 por si queréis mirarlo como siempre todo abierto todo disponible y todo para vosotros sobre la demo que voy a hacer algo muy sencillo pues imaginaros que me vengo aquí a download en nuestra página web red.ht barra mta y vengo aquí y me descargo la web console ¿vale? esto es un archivo zip y lo único que voy a hacer aquí es pues descomprimirlo entonces en esta carpeta voy a hacer un poquito más grande en esta carpeta está directamente lo que hemos descomprimido del archivo zip que hemos descartado como soy de sistemas lo pongo en barra opt porque se pone ejecutables en el home me da un poquito de urticaria entonces una vez que lo tenemos aquí hay un script que se llama run-mta bien y este es el que hay que ejecutar bueno si estás en Windows tienes el pad la dependencia que tiene eso es tener una JDK instalada preferiblemente OpenJDK8 OpenJDK11 aunque también soportamos Oracle JDK8 y 11 yo arranco este script se levanta el servidor con su aplicación tiene incluso un tiene incluso todo un sistema de validación por detrás que se puede habilitar en caso de que queramos poner usuarios y contraseñas y una vez que está arrancando podemos ir a localhost 8080 y te abrirá la aplicación y vamos a ver si termina de cargar o le he dado demasiado pronto ¿tú qué crees Scott? ¿le he dado muy pronto? no bien ahí está ahí está ahí está la primera vez que lo abrimos nos hace login automáticamente con una password bastante sencilla con lo cual pues tenemos estos avisos y aquí tenemos los proyectos entonces ¿cómo empezaríamos? pues normalmente creamos un proyecto nuevo y lo llamamos OpenShift Commons en vivo bien y pues continuamos en vivo eso es y ahora añadimos aplicaciones ¿no? pues ahora elijo unas pocas aplicaciones para probar y me voy aquí a una carpeta que tengo con aplicaciones de con unos binarios ¿vale? estos binarios entonces tú dices vale no, no esto no es especial para OpenShift en vivo al revés esto lo tenemos publicado por si lo queréis probar vosotros ¿ves? tenemos aquí en GitHub en WindUp que es el proyecto AppStream de MTA hay un 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 proyecto que es WindUp Sample Apps como puedes ver y aquí dentro de la carpeta Sample Bineries te puedes bajar estos cinco binarios para probar tú el MTA entonces cualquiera que quiera probar esta misma demo lo puede hacer muy fácilmente te descargas el zip de aquí te descargas estos binarios de aquí arrancas el MTA dejas que suban las aplicaciones y siguiente y ahora es cuando configuramos el análisis ¿vale? pues vamos a poner las reglas para migrar a EAP7 que normalmente además de ayudarnos a migrar a EAP7 va a hacer que nuestra aplicación sea sea mucho más conforme a los estándares de JEE que ya va Enterprise Edition o ya Carta de Enterprise Edition como se llama ahora y además lo dicho las reglas de 12 Factor Apps de los 12 factores de aplicaciones para meterlas en contenedores las reglas de Linux para evitar que tengamos alguna cosa específica de Windows y las reglas de OpenJDK para evitar que tengamos alguna clase propietaria de la JDK de Oracle entonces con estas cuatro reglas lo que estamos haciendo además es estandarizar nuestra aplicación es decir nuestra aplicación se va a poder mover a muchos más destinos estamos utilizando mucho más código estándar y estamos utilizando menos clases propietarias y menos clases que hacen que nuestra aplicación tenga que ejecutarse solo en un entorno tenemos aquí los paquetes que seleccionamos podemos añadir opciones avanzadas en este caso voy a enseñar unas pocas pero no voy a incluir ninguna podríamos incluir por ejemplo el Skip Reports o el habilitar el Tattletail deshabilitar el Tattletail el Tattletail es el reporte como sería con las primerísimas versiones que lo mantenemos yo creo un poco por como homenaje a los que empezaron esta herramienta y le damos a guardar y lanzar y entonces esto ahora se pone en una cola y en un momentito empezará el análisis como no os quiero hacer esperar pues lo que hago es que ya mira se está empezando el análisis me voy a proyectos y tengo un proyecto como en los programas de cocina que ya ha terminado el análisis y son las mismas las mismas cinco aplicaciones entonces cuando yo le doy aquí a los informes tenemos estas cinco aplicaciones y veis que hay dos que tienen el JBoss y EP en verde estas son dos aplicaciones que podría ya ejecutar en JBoss e AP ¿vale? en JBoss y EP sin embargo hay otras que lo tienen en rojo pues yo pulso aquí y me dice cuál es de las clases que estoy consumiendo están parcialmente soportadas que son las amarillas o no son válidas para llevarlo a JBoss y EP luego cuáles son neutras que las puedes utilizar sin ningún problema y cuáles son verdes que sí que están soportadas y aquí podemos ver el soporte que tendríamos por ejemplo para JBoss y EP también tenemos el de JBoss Web Server que es la edición por decirlo así o la construcción de Apache Tomcat por parte de Red Hat que está soportada y que también viene incluida con OpenShift entonces en este caso si quisiéramos moverlo a JBoss Web Server pues el único que tenemos soportado es el server como es lógico más luego Maven, WebXML las típicas ¿no? entonces aquí vemos varias aplicaciones y vemos sobre todo aquí los story points los puntos que serían requeridos para poder hacer la migración esta como veis está ya lista para migrar esta no hay que hacerle nada sin embargo estas otras pues si tienen ciertos story points y tendríamos que revisarlas ¿no? entonces quiero revisar los issues las cosas que hay que conviar dentro de las aplicaciones de las 5 pues aquí tengo un sumario de todos los issues y veo que lo que más estoy utilizando aquí es un logger propietario de WebLogic es decir WebLogic tiene una forma de enviar los logs que es solo de WebLogic entonces aquí podemos ir a la documentación de JDK y aquí nos va a explicar cómo podríamos utilizar los logs directamente de JDK que no queremos usar los de JDK a ver que vuelva aquí que no pues tenemos los de JBoss los propios de JBoss que también están aquí utilizables entonces con esto ya sabemos que podemos cambiar el código para hacerlo mucho más estándar para utilizar un logger mucho más estándar me puedo meter por ejemplo en alguna de estas y aquí como estos eran binarios no tengo el código sino lo que es el decompilado de la aplicación y me indica aquí en algunos puntos mira aquí está una clase propietaria de WebLogic de internacionalización ¿vale? que deberías considerar aquí hay pues annotations y hay una serie de cosas el logger este es el que hemos visto hace un momento y te dice ¿dónde está? si esto lo hubiéramos hecho con el código fuente que también se puede pues nos indicaría exactamente la línea del código fuente donde aparece aparece este issue volvemos a los issues y aquí tenemos ¿y este tipo de cosas? perdón este tipo de cosas en este caso concreto que estamos viendo cosas de WebLogic pues eran las que se le estaban atragantando a este cliente que os comentaba antes que con una revisión visual pues se dejaba alguna de estas cosas dentro de su código sin cambiar y después la aplicación no funcionaba en el destino de esta manera podemos de manera automatizada detectar todos esos puntos de acoplamiento con servidores de aplicaciones distintos o más antiguos y hacer las modificaciones que tengamos que hacer con garantías esto nos permite diseñar un plan de migración con garantías para nuestras aplicaciones y lo que permite que podamos hacer este tipo de migraciones masivas así es no es tanto el encontrar los problemas sino que no se te escapen exacto que no se te escapen y entonces la aplicación no te dé problemas en producción ya sabemos que cuanto antes se corrige un problema más económico es corregirlo entonces esto hace que el coste de migración también se reduzca ¿qué más os puedo enseñar? pues mira las tecnologías que se están utilizando en estas aplicaciones y las puedo ordenar por si acaso hay alguna en la que esté especialmente interesado pues me dice pues eso aquí ves las aplicaciones y el orden de las tecnologías que se consumen en cada aplicación también tenemos el grafo de dependencias que es siempre muy divertido sacudirlo un poco pero que sobre todo es útil ¿vale? hago la broma siempre de sacudir esto como lo llamamos así de broma las bolicas pero un saludo a baladas por lo de las bolicas pero vamos que es útil porque aquí tenemos las clases que están compartidas entre distintos los artefactos como los llama Ramón que me gusta mucho que están compartidas entre distintas aplicaciones y que tocando una pues nos va a afectar a las dos las dos aplicaciones por supuesto esto está muy bien verlo así pero también es importante tener una lista detallada de las de las de las dependencias de lo que serían los artefactos compartidos entre aplicaciones y ahora voy a meterme si me permite mete otra morcillilla o las que quieras por favor el tema de las dependencias de los artefactos y demás es especialmente importante por ejemplo en el ejemplo que os ponía antes muchas veces nos encontramos clientes que utilizan una arquitectura corporativa entonces no voy a migrar n veces esos artefactos para cada aplicación me centro en migrar esos artefactos que conforman la arquitectura corporativa y con eso ya he hecho gran parte del trabajo de migración de esas aplicaciones por eso el tema este de las dependencias es vital para nosotros en este tipo de proyectos de migración masiva adelante y perdona encantado y las veces que haga falta Scott tú si tienes preguntas también dispara no te cortes no estoy pensando no entiendo exactamente cómo se ayuda por ejemplo ese graph de dependencias cómo se ayuda en migración aquí lo que tienes es que tienes por ejemplo esto vale aquí hay una clase que es migration support que pertenece a dos aplicaciones vale duplicate year y example vale entonces esta clase cuando tienes un framework y se ve mejor cuando tienes muchas aplicaciones déjame que habrá otro con más aplicaciones ya que me lo pides tan amablemente pues mira ves aquí se ve mejor ves aquí tenemos todos estos objetos estos cinco objetos vale uno dos tres cuatro cinco vale que están compartidos por todos estos paquetes vale entonces puedes como resolver como cuánto esfuerzo que necesitas para mejorar esta aplicación así es y sobre todo saber que si yo arreglo estos tres no si yo arreglo estos cinco le va a afectar a estos tres y a estos cuatro es decir a estos siete aplicaciones van a verse afectadas por esto entonces esto solo lo tengo que hacer una vez ¿por qué? porque no voy a ir a cada aplicación a esta dependencia a modificársela la modifico en una y la copio en las demás y contándote un caso práctico muchas veces o sea nosotros cuando estamos haciendo estos proyectos de migración hablamos con los clientes para identificar estas librerías de arquitectura estos frameworks que utilizan los clientes pero muchas veces se olvidan de cosas y entonces este tipo de análisis nos ayuda a detectar librerías comunes entre aplicaciones que lo mismo al cliente se le ha olvidado siquiera que las estaban utilizando en que en algún caso es como ah pero esto lo seguíamos utilizando pues lo teníamos que quitar lo teníamos que haber quitado y no lo hemos quitado y de repente pues estás incluso limpiando la aplicación quitándote deuda técnica con lo cual más ahorro económico y ahora nosotros decimos en broma que estos análisis son como mirar debajo de la alfombra todo lo que hay que ocurrir debajo de la alfombra durante años es lo que sale en estos análisis y en lo que nos centramos en migrar para que no haya problemas eso es ahora os enseño aquí el informe para una aplicación en concreto esto sería para una aplicación en concreto y aquí puedes ver los incidentes por categoría los que son por ejemplo obligatorios mandatory los que son cloud mandatory que estos son por ejemplo en este caso tenemos 6 que serían específicos de oye si te quieres llevar esta aplicación a contenedores estos 6 los tienes que revisar si o si luego cuáles son solo de información etcétera aquí vemos cuáles parecen triviales cuáles son complejos si necesitan rediseño o si son un problema de arquitectura todos estos son detecciones que se van haciendo y que nos van informando de la aplicación de qué es lo que tenemos que hacer en la aplicación para ponerla al día aquí vemos aquí vemos los issues específicos de esta aplicación podemos ver por ejemplo aquí en cloud mandatory que se están utilizando pues métodos como rmi que no son muy adecuados para utilizarlos en contenedores entonces esto es lo que tendríamos que arreglarle a esta aplicación además de todas las dependencias de web logic que tenemos para que sea para que pudiera funcionar en contenedores ¿qué más detalles? pues el esfuerzo esta sería una aplicación que habría que echarle bastante esfuerzo que tiene 112 story points con esto dependiendo del equipo que tengas pues lo puedes ir repartiendo y así puedes hacer una estimación una vez que llegas a una velocidad estable de migración una estimación de la duración exacta de la migración ¿qué más? pues informe de las tecnologías para esta aplicación específica el grafo de dependencias de esta aplicación específica lo que no se ha podido parsear que también está bien saber oye que esto no hemos podido parsearlo échale un ojo porque muchas veces no importa pero hay veces que aquí te encuentras detalles de ahí va esto tengo que cambiarlo también ¿y qué más? la lista de dependencias los JavaBeans los servicios remotos a los que se accede que estén configurados por supuesto los recursos de servidor que se están consumiendo el Tattletail esto es un poco como la información original de las primeras versiones de la aplicación y los archivos que se han ignorado y con esto yo creo que hemos dado un paseo a lo que hace MTA no me voy a meter en cambiar código ya veis que descargarlo y probarlo en tu portátil es bien fácil y y y bueno y esta es la demo ¿tenéis alguna otra pregunta para mí? pregunté a Diane para ver si hay unas preguntas no sé bueno daros las gracias Diane por invitarnos a participar y a todos los que habéis estado viéndonos no hay preguntas creo que has hecho un gran trabajo pero voy a presentar la sesión de la semana si puedes compartir el link para la semana que está en el chat sí está diciendo Diane que no hay que no hay preguntas que lo hemos hecho fenomenal que además hoy estoy muy guapo did you say that Diane but I'm pretty guapo something like that yeah I look handsome today you look we guapo gracias Diane aquí tenéis el el enlace lo voy a pegar aquí vale openshift commons en vivo si buscáis openshift commons en vivo en internet lo vais a encontrar y si no openshift commons.openshift.com y aquí es lo que tenéis esta esta no os la perdáis de verdad porque va a estar Ramón Acedo que es un buen amigo mío que además está trabajando en openshift sobre openstack va a estar María Bracho que es product manager que ha trabajado muchísimos años con openshift que está trabajando ahora con openshift son dos grandísimos expertos en openshift sobre openstack y la verdad es que para despliegues grandes 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 de openshift esta opción es francamente interesante no os lo perdáis entonces ajúntales con nosotros la próxima semana para ver esto exacto la próxima semana el 12 de noviembre a esta misma hora entonces creo que tenemos más estamos terminados ya nos falta que Ramón se despida que despedite Ramón hasta luego y muchas gracias por invitarme y espero veros pronto gracias Ramón la verdad es que me invito a Ramón porque es que tener a alguien que ha estado haciéndolo él mismo con tantos clientes en tantas situaciones muchas gracias por todas las morcillitas que metías y por compartir tu experiencia con nosotros Ramón y era muy interesante y mucha experiencia que ustedes tienen que bueno gracias gracias por favor quarkus briefing sometime soon un briefing de quarkus with reach our polls if you want to no esa tendrá que ser en opacive commons pero yo creo que Ramón tú te atreverías a preparar un briefing de quarkus o no 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 No, 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 no. No, 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 no.